Hola hermosas y bienvenidas nuevamente a tu canal. Hoy les traigo un tutorial acerca de la independencia de nuestro país. Entonces me inspiré y dibujé esto para hacer el maquillaje que celebra nuestra independencia. Así que si quieres aprender cómo estar lista para el carnaval, ¡sigue viendo! ¡Listo! Vamos a empezar utilizando un lápiz de ojos color carne para dibujar nuestro sketch de la forma de nuestro maquillaje. Ahora, utilizando una base de sombras blanca, vamos a rellenar este dibujo que hicimos. Aplicamos más blanco utilizando una brocha plana para sombras en crema, para intensificar el blanco y para que se vea más uniforme y más limpio el diseño. Uso un lápiz color blanco para dibujar en cualquier espacio que haya falta y luego, utilizando un primer para ojos, vamos a aplicarlo sobre el blanco. Usando la paleta de Make Up For Ever, vamos a utilizar el color amarillo, el blanco y el verde para crear el primer color. Y este color lo vamos a aplicar en la parte del párpado interno del ojo. Ahora, mezclando un color aqua y amarillo, vamos a crear el segundo color y vamos a aplicarlo al lado del primero. Ahora, vamos a aplicar estos colores en la parte externa del ojo. Y vamos a mezclarlo para crear un color aqua un poco más fuerte. Continúo aplicando y mezclando los colores en forma de arcoiris, yendo en contra del reloj. Pueden seguir mirando como yo he diseñado los colores que utilizo para crear estos colores. Ya vamos terminando con nuestros colores y como pueden ver, se ve muy carnaval y muy colorido para esta época tan especial de nuestro país. Para mantener nuestro look lindo durante toda nuestra fiesta de carnaval, vamos a sellarlos utilizando unas sombras. Así que consigan unas sombras que vayan muy similar a los colores en crema que aplicamos para sellar los vasos. Y aplícalos sobre todo su cara. Cuídate, 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 te va a robar, cuídate, 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 cuídate perfecto. Puedes mezclar los colores entre sí para crear el color adecuado. Continúa este proceso hasta terminar todos los colores de su alcoiris en su cara. Usen wipes de maquillaje para limpiar cualquier orilla errante y también puedes utilizar un corrector como este para limpiar cada esquina para que sea un poco más puntiaguda. Volviendo a la paleta de Make Up For Ever vamos a pintar nuestras cejas del color que ustedes se. Yo elegí el azul porque se ve menos loco con comparación de todos los colores y luego vamos a delinear los ojos utilizando un delineador en gel negro. Use una brocha pequeña para este propósito y después vas a delinear solo un lado de los picos que dibujamos en nuestro rostro. Y vas a agregar algunos puntos para un poco más de drama. Ahora busca las pestañas faustizas más dramáticas que puedas encontrar para completar los ojos de este look. Dale un poco de luz a tu look utilizando un lápiz plateado. Bueno chicas a mi me encanta el brillo así que voy a agregar algo de piedrería para que se destaque aún más mi look. Agregaré un poco de pega para pestañas en las partes interiores de mis ojos y voy a poner unas piedras de color amarillo pero usted puede poner el color que usted desee y voy a poner más puntos de pega y algunas piedrerías azules. Usted puede también poner azul, blanco, rosado el color, en fin que usted desee. Sellado todo con un polvo translúcido. Este es de MAC Prep and Prime que trabaja muy bien para este propósito y además quita el brillo. Ahora voy a utilizar un poco de brillo blanco debajo de las cejas para darle un poco más de brillo al look. Y vamos ahora con los labios. ¡Sí! ¡De nuevo entreveré! ¡Desde la jacuba! ¡Los reyes del mambo! Usa el color fuchsia para rellenar los labios y mezclalo con un poco de rojo si usted quiere que se vea un poco más oscuro. Utilice el plateado de la paleta en el centro y rocee su cara con un poco de spray anti brillo para sellarlo todo. Y así se ve el look completo. Espero que les haya gustado este tutorial. Fue muy divertido de hacer. Me sentí muy feliz haciéndolo porque mi corazón está con ustedes allá en República Dominicana aunque no puedo estar allá físicamente. Así que feliz día de independencia y los quiero mucho. Besos, abrazos y que nos veo en la próxima.